Está la chica ahí adelante Vale, están viniendo, eh ¿Eh? ¿Eh? Buena Uno muerto Ah, quedan dos por ahí, eh Por aquí Ah, son como agua en las papas Cuidado, eh Ahí adelante ¿Dos? Eh, hay dos, eh Hay dos justo delante Aquí nos darían Si quieres Te cubro y sales Sí Muerto De rebote Ahí Son Y Un аб Sin Ahí Fin ¡Suscríbete! No llega a la sola Al fondo pero no llega No llega a la sola A ver Este no sé si está nuestro No me ha asado eh No me ha asado 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 Gracias.